Sí, pero... Wyoming, llevamos cuatro días hablando de Auspán. No le llamemos Luis Pineda. Así, que hay confianza. Llamémosle por su mote de juventud. Cuando solo era un cabeza loca que lanzaba cócteles Molotov para celebrar el aniversario del 23F. Para mí, es y siempre será el Luis Pi. Y desde aquí, quiero solidarizarme con él, no por su faceta de extorsionador ni por la de believer de la extrema derecha, sino por su rol de twitestar. Sí, Luis Pineda es el primer fanático de Twitter encarcelado. De hecho, cuando le detuvieron los policías no le dijeron aquello de tiene usted derecho a una llamada. Le dijeron, tiene usted derecho a un fab o un retuit. Como os decía, el Luis Pi era muy activo en esta red social. De hecho, el mismo día que le detuvieron, horas antes de que la policía fuese a por él, publicaba su último tuit. Una imagen con una cita del Quijote. Sí, el presidente de Ausbank era un fanático de la inmortal novela. De hecho, si buceamos en su timeline, podemos encontrar esta foto de Luis Pi y su mujer posando con unas estatuas de Don Quijote y Sancho. Era tan fan de Cervantes que acabó imitándole hasta en lo de pasar por la cárcel. Pero, como decimos, Pineda era hiperactivo en redes sociales y podemos encontrar muchas más fotos suyas en Twitter, como esta, en la que posa con un grupo de jóvenes que van vestidos como si estuvieran en los años 20 en el mismísimo Cotton Club. Bueno, tampoco nos pasemos porque después de lo que sabemos de Luis Pineda ni los mafiosos del Cotton Club le hubieran dejado entrar. Pero la joya de la corona, sin duda, es esta foto en la que Luis Pi aparece con dos de los soldados del malvado Darth Vader de Star Wars. Y no, no fue Pineda el que quiso hacersele una foto con los soldados. Fueron los soldados los que se le hicieron con él porque le confundieron con su jefe.